Gracias a la gestión del equipo de prensa de Tarapoto Noticias y el club de un grupo de damas, el fin de semana se logró entregar bolsas de víveres a siete mamitas de diferentes partes de nuestra provincia, entre ellas la mamá de Jessica Ayachi Torres, quien cuida a sus tres nietos luego que su hija fuera asesinada aparentemente por su esposo. Margarita Torres agradeció la ayuda y pidió más apoyo, actualmente no saben cómo afrontar el estado de emergencia porque no pueden vender agua de coco, ya que era su único sustento para poder criar a sus nietos. Aquí nos salimos mis dos hermanitos, aquí estamos reunidos con mis tres nietos, mami dos tías señoritas y mi esposo, solamente él va a comprar las compras, para que traiga la casa, mejor de eso me falta, sí. ¿Y cómo están suaventándose? Porque ya ustedes no pueden vender porque ustedes vendían agua de coco. Yo vendía mi coco antes, ñaí, ahorita no puedo trabajar, ahorita necesito a mis nietos, a mis hijas, ahorita a veces pasamos a veces un poco de necesidad, ñaí, porque no tenemos de dónde comprar, a ver, no hay la plata, hay los cocos para trabajar, pero todas las cartas están cerradas, aquí vamos a vender lo que ustedes tienen, los productos para vender, ñaí, carnal. Y siento bien agradecido, ñaí, a ustedes, a tu programa, a ti, a todo, es seguro, agradeciendo bastante, señor, también, ñaí. ¿Y el caso cómo estás, ñaí, ñaí? En el caso, ñaí, me venía y decía mi abogado, dice, recién para, en diciembre, dice, recién van a ver el caso, porque a suspendir por la cuarentena, dice, ñaí, me está diciendo mi abogado que ha venido, le dice, quiero justicia por mi hijita, ahorita cumpliendo mi nietito, siete añitos, ya cumplí sin tu mamita y a ella, ya. Bueno, ¿cómo recibe este apoyo? Agradeciendo bastante a tu programa, ñaí, yo veo los canales, la noticia, ñaí, a ustedes, porque, por favor, ayuda, hermanito, que me vengan a mi casita, acá está mi casa humilde, a ver, los bebés necesitan sus leches, a ver, me piden, levantan, mamita, quiero mi leche, mamita, a ver, no hay, ñaí, de dónde dales, por eso, a ver, necesito gran favor que me apoye la gente, porque yo le necesito, ñaí. Finalmente, nuestro equipo de prensa llegó hasta la Asociación de Vivienda Dubai, donde hizo la entrega de una canasta a una humilde madre de familia que mantiene a sus cuatro hijos menores. Gracias. 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 Gracias.